La economía nicaragüense crece y los condominios de lujos en Managua también. En Condado San Esteban se desarrolla la edificación de más casas de alta plusvalía. En Condado San Esteban actualmente se construye la tercera y cuarta etapa con la edificación de 40 viviendas de lujo bajo una inversión de 5.5 millones de dólares. Con pie positivo y firme diría yo, porque tercera y cuarta etapa significa el 60% del proyecto en su totalidad. Primera y segunda etapa contaba de 33 viviendas, ahora tercera y cuarta etapa son 40 viviendas más que vamos a estar desarrollando este año. Aquí se edificarán cuatro modelos distintos de casas con estilo colonial moderno, desde los 111 hasta los 180 metros cuadrados de construcción, valoradas entre los 111 a 160 mil dólares. Tenemos modelos de tres habitaciones, tenemos modelos de cuatro habitaciones, tenemos el modelo más grande que tiene cuarto y baño de servicio, que tiene bodega, que tiene walk-in closet, que tiene walk-in closet en cada uno de los cuartos. Realmente una de las características principales que cuenta Condado San Esteban es la flexibilidad en tema de ajustarnos a las necesidades del cliente. El éxito que está teniendo la tercera y cuarta etapa en construcción es excelente. A la fecha van vendidas ocho viviendas. Nos da un indicativo de lo positivo que está caminando la economía y eso se ve reflejado en la capacidad de las familias que pueden adquirir estas casas. Estas casas son casas de lujo, casas que realmente cumplen las necesidades y expectativas. Como les mencionaba, es un proyecto muy completo, por ejemplo, el tema del cableado eléctrico de las casas, de la urbanización, van a ser subterráneas 100%, vamos a contar con muro perimetral, seguridad 24 horas. El proyecto trabaja con toda la banca nacional, lo que significa que tienen opciones de financiamiento. Montos de prima, accesible, incluso algunos bancos están dando tasas preferenciales. Desde ya invito a las familias que tienen dentro de sus planes a adquirir su vivienda en este año, que puedan visitarnos este próximo 17 y 18 de este mes de febrero. Vamos a contar con la presencia de la banca para que puedan hacer sus consultas y conocer el proyecto, ver nuestras casas modelos, ver realmente la calidad y el tipo de casas que estamos ofreciendo. Al finalizar la tercera y cuarta etapa, se completarán 74 viviendas modernas, con una inversión total que supera los 11 millones de dólares. Se espera que este proyecto habitacional concluya en marzo de 2025. Condado San Esteban se localiza en el kilómetro 14.2 Carretera Amasaya, 40 metros al oeste. Para TV Noticias Carlos, Daniel Jarkin.